A continuación, Infidelidad Todo comienza con Canstens y Edward Sumner, pareja que llevan años de casados con un hijo de su matrimonio, Charlie Sumner, su madre está preparando el desayuno y alista a su hijo para ir a la escuela. Son una familia de clase media que viven en un suburbio de Nueva York. Edward es el propietario y director ejecutivo de una pequeña empresa, mientras que Canstens es ama de casa, pero hace uno que otros deberes fuera del hogar, ya que al rato debe encargarse sobre un asunto de una subasta. Va a la ciudad, donde hay fuertes vientos en la calle, debido a esto le impide ver y estar de pie, en un momento se tropieza contra un hombre que llevaba muchos libros, de aquí ya sabemos de donde se copian los K-dramas. Ella se disculpa con el sujeto y le ayuda, este le habla en francés, y la ayuda con las compras que llevaba, Canstens le pide que mientras cuida las cosas, este pida un taxi, lo cual no parece funcionar, por el mal clima. El hombre ve que se lastimó, le dice que vive ahí mismo y la invita a resguardarse, su departamento es toda una biblioteca, pregunta si es escritor, le responde que en realidad compra y vende los libros. Canstens va al baño para limpiarse la herida, mientras él prepara un té y la invita, ella pide primero un teléfono para llamar a su hijo y decirle que perdió el tren para llegar a casa, al terminar, el hombre se presenta, diciéndole que se llama Paul Margold, y tiene 28 años, esta le agradece su amabilidad pero debe irse, Paul le ofrece llevarse un libro, el cual al leerlo cita un poema de vivir la vida y disfrutar de la juventud. Por último se despide, y le dice que si necesita más libros, sabe que puede volver. Por fin llega a casa, saluda a Gloria, la niñera de Charlie, al rato llega Edward, preguntándole si está bien, dice que un chico muy amable le ayudó, bromeándole pregunta si era guapo, y podría enviarle una botella de vino barato como agradecimiento. De noche, su esposo está probando una videocámara que compró, grabando todo, aprovechan el momento para divertirse. Al día siguiente, Charlie se va a la escuela, estando sola, toma el libro que le dio Paul, de este cae una tarjeta con su número de teléfono, indecisa no sabe si llamarlo, pero lo termina haciendo, y conversan amenamente como amigos, le agradece por su amabilidad de aquel día y le pide la dirección para enviarle un vino, este la invita para un café en su departamento, así que va, hablan sobre más libros. Paul le pide para quitarle su abrigo, sutilmente toca su cuello, mientras prepara el café. Canstens ve un libro en Braille, Paul quiere ayudarla a leerlo, tomando su mano para colocarla sobre el texto, él disfruta sosteniendo su mano, a lo que ella ya debe irse. Llega a la oficina de su esposo para visitarlo de sorpresa, este se alegra y la abraza, Canstens le tiene un regalo y él se lo prueba, compartiendo un lindo momento, en casa, mientras lava los platos, piensa en Paul, lo vuelve a visitar, llevándole muffins como excusa, justo suena una canción y él pide que bailen, pregunta cuántas novias ha tenido, este se ríe y dice que apenas dos, este empieza a darle halago sobre lo hermosa que es, pero se detiene la música, Canstens, dice que todo esto es un error, y decide irse, regresa por su abrigo, así que Paul la toma, y se la lleva a la cama, donde tuvieron su primera aventura, mientras está en el tren camino a casa, recuerda con risas lo que Paul le hacía, no puede creer lo que hizo. Edward conversa con un colega, hablan de la familia, dice que Charlie está por cumplir nueve años, luego bromea sobre la subasta que Canstens había quedado con él hace semanas, pero este le dice que no ha tenido ningún negocio porque ha estado lejos de la ciudad, lo cual hace que este se quede en duda. En casa, está en su oficina de estudio, Canstens se acerca para preguntarle cómo le fue hoy, este actúa con normalidad, le pregunta si lo ama, ella, extrañada por la pregunta, por supuesto le dice que si lo ama, que es una pregunta tonta, él se ríe y piensa que fue algo tonto. Los días pasan, el cumpleaños de Charlie, y otros días en los que Canstens habla por teléfono con Paul, lee su libro, y sigue visitándolo para pasarla bien, donde cada vez siente algo más. Están en un restaurante para almorzar, Canstens le da pena estar ahí por temor a que la descubran, pero termina por no darle importancia. En casa, mientras se relaja en la tina, Edward aparece para acompañarla y meterse a la tina, donde quiere hacerle el amor, ella se niega diciendo que tiene frío e irse a la cama. En la mañana, su esposo la quiere invitar a almorzar, ella no hace más que poner miles de excusas para decir que no podrá, porque tiene una cita para una limpieza facial en un salón de belleza llamado Georgianas, así que éste prefiere dejarla y no insistir, pero algo sospecha. En su trabajo, llama al lugar para confirmar si la cita de su esposa es verdad, y le confirman que ella no se ha agendado ni llamado al salón. Canstens estaba llegando al departamento, hasta que se encuentra a unas amigas las cuales la invitan a una cafetería, ella para no parecer sospechosa acepta la invitación. Hace una llamada rápida a Poe para decirle que la espere, pero éste se aparece en el lugar y le hace señas, ella dice que irá un momento al baño, donde ambos lo hacen rápido, para matar las ganas, ésta vuelve a la mesa, donde sus amigas bromean que sin saberlo pensaron que aquel chico guapo la había raptado, Sally, dice que, sin pensarlo se lo tiraría encima, pero la señora Tracy, dice que eso no es lo correcto y cuenta que esas cosas siempre terminan mal, diciéndolo por experiencia propia que le pasó hace muchos años y es algo que le gustaría borrar de su vida. Edward, se reúne en una plaza con un detective de confianza llamado Frank, pidiéndole con discreción que siga e investigue a su esposa. En la cena, comenta que irá a Chicago por una reunión y estará un día fuera de casa, apenas sale, ella se levanta para arreglarse y tener una cita con Paul. Mientras su esposo no para de pensar que posiblemente lo están engañando, ella va al cine y lo hacen dentro del lugar, al salir es fotografiada por Frank, para tener evidencias. Y ese día casi olvida buscar a Charlie a la escuela, así que sale apresurada para recogerlo, disculpándose. En la cocina, se siente mal, por las cosas que ha hecho. A Edward le es entregado las fotos y toda la información sobre Paul Martell, este las ve y se siente decepcionado. Al rato, Canstens mientras hace unas compras, no puede sacar de su mente a Paul, intenta llamarlo pero al no contestar decide pasar por su calle. Para verlo corriendo por la lluvia con una mujer de su edad y entran a una librería, Canstens lo sigue para espiarlo y ve cómo le coquetea a la chica, le da un ataque de celos y lo confronta, luego hablan, ésta le dice que seguro tiene a más mujeres, piensa que no debe perder más su tiempo y molesta lo insulta para irse, a lo que éste la toma y, por la euforia e ira del momento, termina cediendo a la tentación. Edward llega al lugar para hablar cara a cara con Paul, toca a su puerta y éste le abre, directamente dice que es el esposo y sólo quiere hablar, a lo que Paul lo invita a pasar y le ofrece vodka, pregunta cómo la conoció, éste le dice que fue un día que había viento y se tropezó con ella, éste lo recuerda, Edward es comprensible sobre la situación, mientras Paul le es honesto acerca de todo lo que ha hecho sin omitirle nada, siempre diciendo la verdad, Edward sólo hace más preguntas, queriendo saber que su esposa esté bien, mientras pasea por su departamento, en su habitación se sorprende al ver una esfera que él le había regalado y ella terminó dándo celo a Paul, cosa que lo hace llorar, de repente empieza a marearse y siente que Paul tiene algo que ver, lo cual lo golpea con la esfera, haciéndole una fractura en el cráneo, desplomándose al piso, Edward se asusta por lo que cometió, intenta ver que se encuentre bien, pero Paul se fue, así que lo cubre con una sábana, mientras intenta procesar lo que sucedió, ahora, busca de limpiar y arreglar la situación para no ser culpado por quitarle la vida a un hombre, mientras arrastra el cuerpo, en la contestadora Canstens, deja un mensaje donde dice que hasta ahí llegará su aventura, porque se siente mal y no puede vivir de esa manera, mientras llora, porque está cansada de mentirle y hacerle daño a su familia, Edward se queda impresionado, continúa, para seguir limpiando la escena y no dejar sus huellas, se va pero no se fijó de que el número de Canstens estaba en un papel, sale con el cuerpo para meterlo en la maleta del auto, va a la escuela de Charlie porque tiene una obra escolar, al sentarse junto a su esposa, ésta lo toma de la mano, demostrándole afecto, lo cual lo hace sentirse seguro de nuevo, ya en casa mientras todos duermen, aprovecha para salir e irse lo más lejos hasta un basurero, para deshacerse de lo que le falta, lo saca de la maleta para tirarlo junto a escombros de basura e irse a un auto lavado, para no dejar rastros, luego se baña y finalmente se queda en la cama, al día siguiente, la policía va a la casa, porque Paul Martell está desaparecido, preguntándole cuando fue la última vez que lo vio, porque ellos encontraron su número anotado en un papel, Canstens finge no conocerlo demasiado, los policías fueron llamados por su familia, ya que la ex esposa de Paul puso la denuncia de su desaparición, ella finge que sólo fue una clienta de sus ventas de libros, ellos no sospechan en lo absoluto así que se van, al rato, están en una pizzería compartiendo, Canstens le comenta lo de la policía pero dice que seguro sólo la visitaron porque hallaron su número de teléfono, así que Arbor evita seguir hablando sobre el tema, a los días, los policías vuelven a notificarles que encontraron en un basurero a Paul Martell, estos vuelven a hacerles varias preguntas, siendo evadidas naturalmente por Canstens y Arbor, así que se disculpan por molestarlos y se van, Canstens se siente conmocionada por la terrible noticia, al rato, va a la tintorería a recoger los abrigos de su esposo, en eso, siente algo raro en uno de ellos, al revisar encuentra las fotos que fueron evidencia de su aventura, conecta lo que sucedió reconociendo lo que Arbor hizo, esa misma noche, tienen una velada con sus amistades y se fija que la esfera que le regaló a Paul está ahí, así que se queda viendo fijamente a su esposo, sabiendo lo que hizo, al irse sus amigos, habla con él preguntándole que le hizo a Paul, pero este molesto le reclama que fue lo que hizo ella, siéndole infiel y mintiéndole tantas veces que ya perdió la cuenta, diciendo que ha hecho todo por su familia mientras ella no hizo nada, confesando que no quería quitarle la vida al pobre hombre sino a ella, ambos empiezan a llorar por lo que se han dicho, en la mañana, mientras Charlie toca el piano con su padre, Canstens tiene en sus manos la esfera, la cual al abrirla ve una pequeña carta que le dejó Arbor, diciendo que no lo abriera hasta su aniversario número 25, al ver que hay, es una foto de los tres, con un mensaje de amor, lo ve sintiéndose mal por haber regalado ese obsequio, Canstens termina por quemar las fotos, mientras recuerda aquel día que conoció a Paul, pensando que todo hubiera sido distinto si hubiera tomado un taxi, Arbor llega para consolarla y decirle que si es necesario se entregará, ella se niega diciendo que nadie sabrá lo que pasó y poco a poco lo superarán, meses después, luego de salir de una reunión, Canstens habla sobre que podrían venderlo todo, irse del país y empezar una nueva vida en alguna playa en México, con un nuevo hogar y cambiarse los nombres, le parece fantástica la idea, consolándola y le promete que todo estará bien. Y así, todo termina. Si te gustó este resumen, por favor dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte de nuevos vídeos. Hasta la próxima.